No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Digo 10 por 9 Esto parece que tiene otra cara El partido 12 por 2 El jugador deseado de la primer tiempo Están transcurridos 5 minutos De la primera mitad El choque se encuentra 12 por 8 Caramba que manera el jugador Ah, lo que estaba empezando Ahora hay una bola Pero después la bola Una bola fácil Digo 10 2 1 2 1 15 a 8, un venido más efectivo como que el muchacho se va a ver, han transcurrido 6 minutos 15 a 10, 15 a 10, un lanzate para Oroche, 16 a 10, un lanzate para Oroche, ya que este partido no va a ser como en el anterior sigue el partido dos aquí se encuentran están corridos 7 minutos en el primer tiempo vamos a ver si se ha dado vamos ¡Gracias! No falta Partido 14 a 17 Me urge... Hay un tiempo pedido No...hay un cambio Hay un cambio extraño o retes Un caliente Aquí hoy 17 a 14 Aquí hoy 17 a 14 a partir El programa no es que ponemos la pisada 18 18 a 14 cuando quedan 1 minuto por aquí 17 a 19 Se ponen a voz capitalina Queda 1 minuto con 20 segundos el primer tiempo 1 minuto con 20 segundos el primer tiempo Una parte Martí hoy 19 a 17 Primer tiempo Espega 1 minuto rápidamente por jugar 4. 2. 4. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 11. ¡Suscríbete al canal! 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 Artigo 23 a 21 Se están pegando los capitalinos 23 a 21 No, me he parado yo Tengo una casca ahí De capelinos en todo el mundo No, 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 no Valiente el partido 23-23 con notas de Río, 2 minutos y medio, el segundo tiempo. Partido 24-23, mejor ciudadano, segundo tiempo. Un ping-pong-pong que le costó la canasta, el partido hábil, el partido 26-23. Un ping-pong. Un ping-pong. Un ping-pong. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y solo a raíz El tío está a 32 a 31 por debajo de Ciudadano, tío de capitalismo Cambio de pelota porque el terreno está húmedo y realmente resbala ¡Gracias! Bomba El tío de 35 a 31 Para los ejércitos de capitalismo Partido 37 a 31, a favor de capitalismo, quedan 2 con 17 por jugar, segundo tiempo. Partido 38 a 31. 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 Partido 38 a 32. Partido 38, a favor de capitalismo, quedan 2 con 17 por jugar, segundo tiempo. Partido 38 a 31. ¡Suscríbete al canal! 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 57 a 35 Vamos capitalismo 57 a 37 No quiero leer 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 4 minutos jugados, el tercer tiempo, el partido está 51-37 a favor de capitalismo. Ah, este es un cambio de rota porque no está uno. ¡Bomba! 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 ¡Bomb Llegó a Anneli, capitalino 64-40. Ay, pero que terminó el... Hacen la entrada igual, caes. Dos tiros libres. 64-40, partan 3.46 para guardar este sexto tiempo. 64-40, se mantiene partido. 3-23 para guardar. Ahora, cap 마! ましょう! ¿Para a Adolfo? Sí, como no, para las T armenes de juicio. Vamos a que está firmando, aquí, el chamaco para que se puedan ver con el postulado. ¡Vamos! 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 44, 64 2.33 para jugar el tercer tiempo 20.20 No, el jueves vuelve a navegar. Todavía, parece que todavía están... Un cambio salió del texto. 64-44, 2'18 para jugar. Están bajando, 64-46. Un minuto y medio para jugar. 66-46, basta un minuto para jugar. 17-11. ¿Y el acción más grande? Ante Félix. El 22 punto le está aquí. 49-66. Un minuto para jugar. 51 a 66. 46 segundos para jugar. Bomba. 69 a 51. 15 segundos para jugar. 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 Cuarto tiempo 69 a 54 a Oscar Vitalino ¡Gracias! 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 y 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